Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, y vía Skype lo vamos a saludar al señor Víctor Bravo, de Segur Plus, que vuelve a sumarse aquí con nosotros y sus consejos vienen muy bien. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por el espacio. Por favor, gracias a usted por estar ahí. Víctor, bueno, a ver, no vamos a hablar tanto de la pandemia, pero sí, ¿cómo podemos estar un poco más seguros en esta época a partir de los servicios que brinda Segur Plus? Bueno, Claudio, sí. O sea, primero saber que Segur Plus es una empresa de seguridad privada. Bueno, está alcanzada por el decreto de necesidad y urgencia, el 260 del año 2020. Y es un servicio esencial, ¿no es cierto?, para brindar ayuda a todo lo que es la seguridad pública y la atención de emergencias. Nosotros seguimos operando con el servicio de monitoreo, las 24 horas, atento a las normas sanitarias vigentes y, bueno, con un esfuerzo de todo nuestro personal, atento de que estamos con un 80% trabajando en teletrabajo o home office, lo que nos deparó una estrategia de comunicación bastante tecnológica. Y, bueno, fueron estas medidas también las que nos obligan a tener guardias en todo lo que hace al servicio de operadores telefónicos, a lo que hace a nuestros operadores, para, bueno, cambiar un poquito la temática, atento que, si bien disminuyó el delito, nos encontramos ahora siendo un poco de soporte y contención de abuelos, siendo un nexo entre las familias, siendo un nexo entre las familias, teniendo teclas de emergencia para cualquier tipo de urgencia, atento que trabajamos con el protocolo de los números de contacto 148 y 107, ¿no es cierto?, también nuestros móviles realizan soporte para atención y contención, yendo al lugar, seguimos brindando nuestros servicios de rondas y recorridos a las principales empresas que tienen una asistencia un poco más específica, y también, así, nuestro servicio técnico, que está ayudando a toda la parte de urgencias, las 24 horas, cambio de baterías, todo lo que puede llevar a seguir brindando el servicio como lo realizamos en forma habitual. No quiero dejar de decir también que nuestra parte administrativa sigue operando, y pueden comunicarse al 440310, ahí está interno número 2, que es la parte de venta, 3 técnicas y 4 administración, o en la página nuestra www.segurplusseguridad.com.ar, acceso clientes. Un poco eso es, en base a tu pregunta, cómo seguimos operando al día de hoy. Correcto, estamos conversando con Víctor Bravo, de Segur Plus, y bueno, evidentemente, en el marco de esta pandemia, la actividad de alguna forma también se ha incrementado, como usted bien decía, por ejemplo, lo que tiene que ver con comercios que están funcionando en menor tiempo, lo cual significa que están, de alguna forma, con mayor demanda de tiempo por parte de la empresa Segur Plus, digamos, para el cuidado, y el tema también destacable, me parece a mí, lo que es justamente la alarma para los abuelos que ustedes permanentemente ofrecen, ¿no? Sí, Rodolfo, si bien la gente está más en sus casas de familia, nosotros estamos un poco más realizando la contención a abuelos mayores, o algún tipo de persona que está necesitando de nuestra contención. No obstante, sin dejar de tener, de seguir brindando la seguridad a los comercios e industrias, que al no haber personal dentro de estos, también optimizamos el servicio, atento a que están un poco más, no son más, están liberados, ¿no? No hay tanta, no hay personal cubriendo los turnos como es habitual. Correcto. Bueno, Víctor, este servicio que ustedes ofrecen, me parece importante destacar el servicio que se ofrece, por ejemplo, para los abuelos, no sé, un matrimonio de abuelo que está solo, o un abuelo o abuela que está sola, más allá del botón de pánico que ustedes ofrecen, digo, debe ser muy interesante tener, no sé, al operador con quien charlar, tener a alguien detrás de un teléfono ante un momento, no sé, hasta de angustia, aunque no represente un peligro físico concreto, pero, digo, este trabajo que ustedes hacen, desde ese punto de vista, también es muy interesante, digo, por si alguien, no sé, un hijo que está preocupado porque sus papás están solos, es un momento, por ahí, un buen momento para pensar en esto, ¿no? Sí, Claudio, es así, realmente nosotros somos un nexo entre las familias para cualquier tipo de comunicación, ya sea por un tema de protocolo, por el tema del coronavirus, o cualquier tipo de situación, un incendio, un pánico, una situación que se escuche en un patio, cualquier tipo de situación imprevista, con solo presionar una tecla de emergencia médica en el teclado de cualquier alarma, está comunicada con nosotros. También quiero decir que, bueno, que esto hace al profesionalismo, y déjame aprovechar acá, por favor, para agradecer el esfuerzo de todo nuestro personal y también hacerlo extensivo a lo que es la actividad de los médicos, enfermeros y toda la parte de sanidad y también las fuerzas de seguridad que están brindando todo su esfuerzo en esta crisis, lo cual lo vemos porque policía nos acompaña permanentemente a todos los sitios que pueden presentar algún sistema de alarma, sea o no un evento confirmado, ¿no? Correcto. Pero sí, nuestra idea es que la familia tenga un vínculo más de conexión y nos utilice permanentemente para hacer un contacto con las personas que ellos necesiten, sí. Bien, Víctor Bravo, no sé si hay algo más para consultar, Claudio, sino desde ya muchísimas gracias por, bueno, toda esta información, por estar justamente con la comunidad y, bueno, estamos a su disposición. Muy amable, como siempre. Gracias, Rodolfo, gracias a ustedes. Una enorme alegría estar nuevamente en el micro que ustedes presentan y quedo a su disposición para lo que necesiten ustedes o nuestros clientes. Cómo no, Víctor, muchas gracias. Ahora en el cierre vamos a recordar las vías de comunicación con Segur Plus porque seguramente hay gente que, bueno, atento a esta situación que se está viviendo, pueden requerir este servicio. Así que, bueno, Víctor Bravo charlando con nosotros. En el cierre van todos los datos para contactarse con Víctor y con la gente de Segur Plus. Segur Plus, mañana es tarde, hoy, Segur Plus, alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. ¡Gracias por ver el video!